Música Hola que tal, soy Covindo Valbuena y estamos en el tip ninja número 25 en el tip ninja anterior les comenté o les comentaba que existía una opción en las cámaras que les permitía cortar una parte de la geometría del objeto para poder ver dentro de él, es decir, yo tengo este objeto que es cerrado vamos a ir a darle a perspectiva, vamos a hacer un breve repaso del tip ninja anterior tengo por acá una escena donde un baño es completamente cerrado pero a la hora de hacer render mi cámara está interpretando el render de esta manera cuando yo presiono un render la cámara puede ver dentro del espacio y puede ver lo que está ocurriendo dentro ¿por qué puede hacerlo? porque la cámara tiene, le hemos habilitado la cámara estándar una cámara estándar de 3MAX, le hemos habilitado la opción del clipping planes y lo estamos haciendo de manera manual y esta barra roja me indica a mí cómo estoy cortando el objeto, se puede ver acá en vista tope la barra roja, vamos a mostrarlo un poco mejor, corta hacia adelante y hacia atrás para poder ver dentro de la geometría de todas maneras eso se explica con mucho más detalle dentro del tip ninja 24 en este tip ninja 25 voy a hacer lo mismo pero con una cámara de V-Ray porque apenas publiqué el video me llegaron muchas solicitudes de cómo se puede hacer una cámara de V-Ray así que vamos a hacerlo en primer lugar vamos a irnos al panel de crear me voy a apoyar en las opciones de la cámara y voy a crear una cámara de V-Ray y voy a crear una cámara física voy a hacer el mismo ejemplo, voy a colocar la cámara por acá y el objetivo justo al final entro a la visual de la cámara a ver que está viendo la cámara y la voy a ubicar más arriba vamos a ver si se puede ver acá en fachada frontal cada vez que yo paneo y muevo la cámara hacia arriba la cámara va a subir un poco ok, es básicamente lo que estoy buscando si yo tomo esta vista que es lo que está viendo la cámara y presiono un render solamente voy a ver un espacio en negro porque todo mi ambiente de la escena está en negro es decir, no puedo ver lo que está ocurriendo adentro entonces vamos a habilitar la opción dentro de las opciones de la cámara yo la selecciono me voy al panel de modificación para ver todas las opciones que tiene la cámara y en la cámara estándar se llamaban clipping planes en la cámara de V-Ray solamente se va a llamar clipping y está justo aquí, está encendido perdón, está apagado en este momento y lo vamos a encender el momento que lo encendemos va a funcionar tal cual como estaba funcionando en la cámara estándar voy a apagar el grid acá y apagar el marco de seguridad para que me puedan ver exactamente lo que estoy haciendo y entonces pueden tener una mejor idea de qué es lo que está ocurriendo bien, ya sigo con el curso en este momento se me había paralizado el mouse por falta de batería qué casualidad entonces tengo por acá la cámara el primer plano que estoy viendo es el Far o el Far Clipping Plane o el plano que está más lejos de la cámara es lo que va a cortar es decir, hasta dónde está viendo la cámara si yo muevo el valor hacia adelante o hacia atrás puede hacer que la cámara vea más lejos o menos lejos y si presiono el de arriba que es el Near Clipping Plane sería el más cercano en este momento no lo puedo ver porque la cámara lo tiene justo en el origen es decir, tengo que habilitarlo el valor está en 0,0 si yo presiono los spinners y lo empiezo a mover hacia arriba hay que moverlo bastante para empezar a verlo a ver fíjense que ahí justo empieza a aparecer me voy a acercar para que lo veamos un poco más ahí está el plano de corte que me va a empezar a cortar la geometría del baño que tengo programada y lo voy a empezar a acercar, acercar, acercar y fíjense que acá en lo que está viendo la cámara eventualmente voy a poder cortar la geometría y ver lo que está adentro de esta manera yo voy a poder hacer un render justo de lo que está adentro ahora voy a ubicar mejor mi cámara justo por allí y voy a presionar Render en este momento está saliendo el render pero está saliendo muy oscuro porque ahora estoy usando una Physical Camera y como quiero complicar mucho esta clase me voy a apoyar en la vista de tope voy a tocar una luz y le voy a cambiar la intensidad de la luz a 600 vamos a ponerle 800 solo para efectos de esta clase y voy a hacer un render para que tenga mejor iluminación solo para que se vea un poquito mejor y fíjense que la cámara ahora puede ver dentro del espacio entonces tanto la cámara estándar del 3D Max como la cámara Vray si están trabajando con Vray les va a servir porque tienen la misma propiedad si están trabajando en Mental Ray no se preocupen porque pronto se pueden utilizar las cámaras estándar del 3D Max y van a poder utilizar la misma herramienta con esto espero solucionar todas las consultas que habían llegado inmediatamente que publiqué el video que comentaban de cómo se podía hacer esto con una cámara Vray esto es exactamente el mismo proceso la opción se llama casi igual solo que son dos cámaras distintas y por supuesto los valores de las cámaras van a cambiar en cuanto a la apariencia que se van a obtener de las mismas del render pero el funcionamiento básico de la cámara funciona igual tanto en la cámara estándar como en la cámara Vray espero les haya servido este tip ninja muchas gracias y sigan preguntando en todos los espacios de la escuela cada vez que ustedes me hacen una consulta sobre una duda que tengan si se repite mucho esa duda yo generalmente las publico en video para poder atender a toda la comunidad y que todas sus experiencias y consultas les puedan servir a otras personas también entonces esto es todo por ahora recuerden visitar gop3studio.com hay mucho conocimiento gratuito de acceso libre para todos un abrazo muy muy grande y nos vemos en una próxima entrega hasta luego y antes de terminar este curso recuerda presionar el botón para suscribirte y apoyar la escuela visitar el curso recomendado de esta semana y el curso de sacado también el segundo canal de gop3studio en youtube y para tus dudas y asesorías recuerda que tienes y dispones de las cuentas de gop3studio en facebook tu librería sky esto es todo por este video hasta luego la vez en la próxima Gracias.